Locos, ¿cómo están? Estamos aquí en My Fitting Experience de TaylorMade Latinoamérica y venimos a probar toda esta dulzura señores, QA10 y ven nada más todas las varillas que probamos estuvo bastante, bastante divertido y ya tenemos seleccionados los que nos gustaran Aquí está la diferencia entre los pros y nosotros no sé si se alcanza a ver pero andamos por todas partes Fierro 7 Fierrito 7 196, muy bien me gusta, me gusta ahora vamos con el híbrido 4 QA10 Aquí en las instalaciones de My Fitting Experience de TaylorMade Latinoamérica tenemos un Trackman para tener todas nuestras estadísticas de tiro estar pegando bolas ver cómo las pegamos y así poder ver el desempeño que tienen los nuevos bastones que ahorita les vamos a platicar nuestra experiencia con ellos la verdad es que nos impresionaron a mí en lo personal el driver QA10 Max una belleza, ¿no? todos los tiros rectos muy buena distancia y ya después probamos también las otras cabezas QA10 Core y sí le pegué más largo pero al final había un poquito más de dispersión unas bolas se iban más lejos otras pero yo me quedo con el QA10 Max la verdad el perdón que tiene es impresionante y todas las bolas quedan en Fairway Sí, yo la verdad es que soy Team Max o sea, yo me quedo 100% con todo lo Max porque me perdona o sea, también la madera y el driver son Max QA10 Max y los fierros la verdad es que todo funciona muy bien para los handicaps altos por ejemplo, yo tuve tengo muchos likes y me perdonó muchísimo tanto el driver como la madera y las distancias pues también o sea, muchas más distancias de las que normalmente pego estuvo buenísimo yo loco, me voy muy feliz con el driver el Max el QA10 Max la madera también me gustó bastante la Max yo no soy tanto de madera pero se me dio un poco más empecé a tener conexión y me gustó bastante el híbrido sí fue de mis favoritos realmente todas en Fairway muy poca dispersión y me encantó y qué decir de los QA no lo digamos señores a ver, ábrelo, ábrelo venga